con los códigos de eduard familia desde hace muchos años las figuras han tenido parejas que en ambos casos el hombre y la mujer entonces en el día de hoy vamos a traer un pequeño listado de artistas femeninas que han aprovechado su separación para hacerse famosa o hacerse más famosa desde los tiempos de celia cruz y yolandita monje cantantes que aprovecharon la separación de su expareja para posicionarse en el top de la música esto siempre ha sucedido pero en épocas más recientes tenemos casos de mujeres que después de dejar su pareja aprovecharon esta situación para grabar canciones y posicionarse en el top número uno vamos a comenzar con nuestra amiga jennifer lópez como que todos sabemos que ha tenido más relaciones que las naciones unidas con todos los países a nivel del mundo y más respeto ella tuvo una relación con joaquín noa y después de eso grabó la película selena todos sabemos la gran posición que le dio esta película pero después de ahí en ese mismo tiempo pegó wedding for tonight pegó que hiciste y pegó get rich que es en alusión a echarle una vaina a joaquín y noa escuchen a quien es repite joaquín uno de las de las parejas de ella su primer esposo y el cubano muy bueno que está o sea la relación de ellos no duró tanto pero se hizo se hizo se hizo alguito pegó también después que lo dejó a él shale with dancy y cuando estuvo con ben affle estamos hablando de ya hace algunos 20 años que bueno tanto hombre que ella tuvo que volver con ben affle otra vez pegó a un ruido con ya rulli se volvió una gran situación a nivel del mundo en ese tiempo no había tantas redes sociales pero eran alusión a tirarle una vaina y echarle una vaina a ben affle después que terminó esa relación bueno de la forma que ven affle la dejó alborotada debió de grabar una canción debió de meterse evangélica eso fue lo que ella debió de hacer un poquito más adelante nuestra amiga jlo jennifer lópez jlo comenzó una relación con casper smart donde pegó hay un mamá después que se dejó a él echándole una vaina casper y pegó on the floor también que fue bastante éxito que es en alusión pero donde flor fue con él no después de estar con él pero antes de debut casper ella estuvo con mark anthony que era su esposo exacto no le dedicó a ninguna y no nomás no como antes no trató suave pero hay que recordar que también jennifer lópez tuvo una relación con tommy motola brevemente y con el actor wesley snyk que bastante y también se mencionó con jason stettam qué puerco y con confidir y no también con post daddy a post daddy a post daddy santo dios acabó con hollywood un poquito más adelante tenemos el caso de nuestra gran amiga y una cosa aún esto va ahí y hay que darle los respetos a ella porque ella es la mamá de todas como es una dominicana sería sí claro jennifer lópez es la mano como en inglés y un leather exacto sí para ayudarle ahí bien hay que recordar también que ella tuvo una relación con post daddy un romance bastante tórrido que en el año dos mil se hizo famoso con aquel vestido versace con aquel verdad de pampanante y un tiroteo también lo que me encuentro extraño es y para las mujeres que están escuchando el show y las que están aquí en camina para que después no digan que uno que está atacando a la mujer en este caso de jennifer lópez se volvió más viral y se volvió más famosa después que termina cada relación lanza un tema en alusión a su ex pareja y sus grandes éxitos es son en base a las relaciones que ella ha tenido bueno con alex rodríguez el tema del anillo fue estando con él y realmente eso sonó bastante y después y el boom de ahí es de eso incluso se decía que la canción cogió esa popularidad porque él nunca le ofreció es una relación formal de casarse por todos los novios que ya había tenido antes que yo estoy de acuerdo después él le propuso matrimonio sí pero cuando uno conoce una mujer que tiene tanta milla y que me disculpen la demás no hay forma de usted formalizar algo podemos tener una relación normal pero no es verdad que usted ha tenido con todos estos tipos que he estado y más que se conocen para entonces usted tener a destiturar que no 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 quién este venga fle borracho no 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 con esta muchacha está bien sigue sí pero lo que te digo es que hay gente que dice no porque no importa que ha estado con esta persona y contar persona ya cuando usted ha tenido tanta pareja que han sido de dominio público toda la gente te que te castiga y te dice luis ni pero ella tuvo con fulano 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 y eso no está bien formales formales jennifer ha tenido tres matrimonios con y no matrimonio sí matrimonios formales casados casada legalmente y cinco anillos no es más o menos tiene casi como yo el anillo perdió el valor hace tiempo cuatro matrimonios cuatro relaciones informales ha tenido ella más negocios que en un puente seco que hay en el autopista duarte en el kilómetro 9 ya tú sabes en un caso más reciente vamos a hablar de nuestra amiga carol g que todos sabemos esta súper ultra extra mega relación que tuvo bueno que después de dejarse de anuel doblea ha sido su gran éxito y su más grande posicionamiento a nivel mundial a nivel internacional entonces lo que me encuentro extraño es que si hubiera continuado la relación usted hubiera hecho canciones en base a la infidelidad y en base a que yo no te quiero yo pondría que yo utilizo dos canciones estando con él la de la secreto secreto que la posicionó muy bien la posicionó muy bien pero no fue sólo a ella fue él también no claro pero fue el tipo de estrategia cuando él cuando él sale de prisión ella estaba en una mejor posición que él afuera musicalmente sí pero cuando termina la relación ella se posiciona mucho más que cuando estaban juntos claro que se ha posicionado si ella siguió trabajando no 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 siguió trabajando ella siguió echándole una vaina a él no sí claro que sí no por eso búscame los números provenza provenza es una vaina para echar claro que sí y dónde y aparte de que una vaina para echarle una vaina a noel es una canción que hiciste al morbo y a la rastrería pero claro que sí hay bien claro que sí el padre está bien fácil fácil oye provenza es un pueblito en colombia no hablando del pueblo en colombia que un abrazo a mis amigos de provenza en base a lo que ella dice en la canción que en canciones anteriores que dice vamos a ver cuando habladores en canciones anteriores cuando estaba con él no hacía alusión a eso a baby quemar hace rato que ya no sé nada de ti andaba loca porque yo que yo voy a partir ahora ella no puede cantar nada de eso que se hace famoso después que se deja acuérdense que es el de los años 50 cuando carol g y anuel inician la relación incluso él estando en prisión él lo veía como un logro y un sueño tener una relación con ella porque estaba matando cuando salen ella estaba muy pegada y él grabaron varias colaboraciones él llega y se pone duro al nivel juntos grabando otra canción o sea ella no se benefició más la parte de esto también hicieron una gira que pisó república dominicana pero ellos ok cuando él sale de prisión que la primera canción que graban es culpable en ese momento claro ambos se beneficiaron pero la canción que ella podemos decir que pudo aprovechar a partir de ahí por por tener una relación con él fue secreto por el tipo de fotografía que utilizaron como estrategia que fue la foto de ella en la cama cuando ella nunca se había mostrado así a partir de ahí fue que ella empezó a por estar con él a sacar el provecho de eso y tú ya la hizo estando con él estando con él y él participó mi amor de la producción de ese video la popularidad de carol g escuchen loco viejo y era popular que es más fuerte después que se dejó de anuel o estando con él pero 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 él tiene que ser más fuerte si está trabajando el proyecto no no tiene que ser más fuerte porque usted está haciendo alusión a hacer una tiradera a su espareja no es lo que la historia está ahí el posicionamiento de carol g empezó estando con él porque tú saque fue la canción que marcó un antes y un después estando con ok pues porque entonces el de anuel no es tan duro estando ya no estando con él que anuel no hace canción en base a eso porque le bajó el trabajo que le bajó el trabajo ok y 23 pregunta qué significa casos aislados no el tiro esa canción la mencionó terminó con ella la mencionó dos veces porque inclusive en su álbum las leyendas nunca mueren en la menciona en dos canciones en la de mcgregor y la menciona yo no sé para ayudarla pero me extraño porque tú dices no carol g lo doblaste en seguidores pero claro que tiene que doblarlo porque todas las canciones son en base a la relación de él incluso esa muchacha es tan fuerte que cuando vino a la república dominicana que él le hacía un gran regalo de cumpleaños ya vino a hacerse un auto regalo que era en base a lo que él hacía para echarle una vaina y decirle mira como quiera continúo por ti y se hizo viral en base a eso yo lo que sí es realista y vuelvo y a las personas que están viendo este contenido en el canal de youtube de luis ni corporán usted busca los números de pero que tiene que ser más grande después de anuel tiene que ser más la popularidad sube porque usted se la acogió con su espareja oye no fácil yo te voy a buscar la canción hola cuando eso no estaba con anuel la canción hola hola remix con osuna no me dio nada mira la canción hola remix con osuna tiene espérate cuál es que te busco una entrevista de anuel y anuel dice que él quería hacer una canción con una mujer que estuviera bien posicionada en el género y fue carol g el mismo lo dijo hace seis años tiene 300 millones no es anuel que la pegó no es su trabajo claro claro carol g tenía como 10 años trabajando muy claro y la popularidad de ella aumentó con anuel y siguen ascenso porque se dejaron también edual pero perdón este es mi cemento yo lo cambio cuando yo trae otra gente para cantar no espérate tú porque cuando tú haces en serio richard yo no digo que me es que yo no quiero debatir el problema es que yo no quiero debatir el problema es que yo no quiero fácil cierran el micrófono a todos salgan todos salgan 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 por favor salgan 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 todos por favor gracias gracias atención a las personas que me han dicho que si quiero continuar trabajando aquí esta es la oportunidad para bueno yo quiero continuar sí en este momento todos mis compañeros se han retirado del set del show de luis ni corporán para yo continuar tranquilo haciendo mi segmento estamos hablando de mujeres artistas femeninas específicamente que han tenido un gran éxito después de haber dejado a su pareja vamos a continuar con nuestra amiga amiga chaquira que es lo más reciente que tenemos a nivel internacional recordar al público que ella tuvo una relación arrancando su carrera con el actor de fama internacional latinoamericano osvaldo ríos que es algo que me imagino que el winny no lo sabe porque él sólo sabe de música urbana inmediatamente chaquira termina esa relación con osvaldo río viene su gran pegada con su álbum pies descalzos donde hay todo tipo de canciones haciéndole alusión a su ex pareja que era una persona que en ese momento casi le doblaba la edad estamos hablando de pies descalzos ahora estoy aquí y todos los éxitos que sabemos luego de ahí chaquira tuvo una relación ya un poquito más adelante con el señor y dios mío con el señor de la rúa a donde todos sabemos todos los éxitos que acumularon de ahí en adelante lo más reciente que todos sabemos y es la relación que tuvo durante más de 10 años con el futbolista de fama mundial y era el pique hay que recordarle al público que arrancando la relación con pique ella pegó el huaca huaca para todos los locos viejos que están aquí en mis celos compañeros una falta de respeto pararse en mi cemento pero yo no me detengo yo necesito que lo que están escuchando esto por la radio y no están viendo en el canal de youtube me digan cuáles fueron los éxitos de chaquira desde que arrancó con gerald pique hasta que lo dejó es el huaca huaca que es la canción del fútbol del mundial de fútbol y cuando se termina la relación ella hace la canción con osuna que es moto mami hace la canción con rau alejandro te felicito y ahora número 53 con bizarra que es haciendo alusión a la relación que tuvo con gerald pique que fue el que la dejó como todos lo sabemos aunque las personas quieran decir lo contrario tiradera para la novia de él tiradera para lo que decían en la relación tiradera para él tiradera para su alrededor y una falta de respeto también hablar con lo que tiene que ver alrededor de sus hijos porque es de dominio público lo que está sucediendo entonces chaquira lo que sucedió todo el mundo lo sabe no fue que él lo filtró a las redes sociales simplemente tienen que entender que cuando ya un hombre no quiere estar con una mujer usted tiene que aceptarlo hasta aquí los códigos de edward familia lamentablemente cuando una mujer deja un hombre lo único que la posiciona es hablar de él que vas a decir sí claro claro no 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 vacío no se oye normal no se oye normal no se oye normal a mí no me importa eso tampoco lo que pasa que ustedes quieren venir a condicionar y a los oyentes que luis ni viene haciéndole señal indicar esto a lo otro yo no tengo que hacer señal que vuelve incluso eso es en la música si nos vamos a otro renglón de la vida todas las mujeres cuando se dejan de un hombre cuando el hombre la deja hablando de él y diciéndole vaina es que comienzan a aumentar sus ingresos y su estatus en la vida los códigos de edward buenos días en serio en serio edward vamos a cambiar el nombre de cemento los chismes de edward familia debiste darle eso a richard hello buen día hello buen día hello buen día hello buen día edward no se escuchó vacío al contrario se entendió mejor muchas gracias caballero hello buen día hello buen día dime dime bueno si hay que sacar lo caballero es para afuera porque a nadie se ha sacado para adentro hello buen día no me gustó y el cemento muy frío yo estoy vacío edward te estoy diciendo que te montemos tu pila que te montemos tu pila que esto no es que qué edward hello buen día suerte que mañana es sábado buenos días hola hello los códigos de edward mi amor adelante eh la perversa cuando se dejó de llomer que aumentó su popularidad eso y no yo guardado gracias a los oyentes que están opinando el cemento no es lo que yo dije o no el cemento es en base repito luini porque quiere decir besar al público si claro que sí de que cuando estas estas personas que yo mencioné dígase jennifer lópez carol y y chakira aumentaron su popularidad cuando se dejaron de su pareja eso no lo estoy diciendo yo solo dice la historia chakira va aumentar su popularidad claro que sí no es que ha aumentado su popularidad ha aprovechado un escenario no ha aprovechado un escenario no se ha se ha aprovechado de esa situación no de un escenario es que tengo entendido que monotonía y te felicito se compuso antes de ellos no me hable de eso antes de ellos no me hable de eso no me hable porque no la tiraron ah bueno porque hay que tirar la canción cuando tú quieras también tú tienes que reconocer que chakira es más famosa y conocida a nivel mundial y nunca he dicho que no entonces cuando ella se mete con pique quien le da la fama a pique es chakira no te equivoco no te equivoco claro que sí porque este muchacho lo conocieron en el mundial de 2010 no lo conocía usted usted no lo conocía yo no lo conocí por eso mismo él es más famoso que chakira no es más famoso pero era conocido pero no más que chakira aparte él no él no es altita ni nada de eso no futbolista ex pique sonó por chakira gracias de nada de este lado del mundo sonó por chakira es una realidad pero el tema no es ese buen día bueno dime luini tú has visto la película de jackie chan cuál de ella todas todas que al final suben los bloopers eso es lo que tú tienes que hacer con el segmento de él al subirlo al final los bloopers pero buen día ay no seas malo él tiene razón con lo que él dice usted también sáquemelo del aire dile algo a Richard hubo una época hubo una época entre un debate entre Anthony Río y una esposa de él y Yolandita Mo y uno sacaba una canción y otro tiraba otra lo que pasa es que luini solo sabe de urbano hello no yo sé y que hay que darle la razón a él tú crees equivócate buen día vamos a hacerlo tráeme la tarde un día luini no toques este equivoca Tejero tráeme en la tarde dale mi amor es bueno que el grupo debata pero realmente Edward tiene razón bueno es su opinión pero ustedes no pueden quedarse callados cuando alguien diga no 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 pero es que tú no tienes la razón es que yo no quiero tener la razón señor pero cuando un oyente dice que tengo la razón ustedes lo refuta es que si el oyente llama y dice que yo tengo la razón yo le voy a decir que tampoco tengo la razón felicidades hello buen día los temas no son para debatir aquí atención hello una pregunta antes de la relación de Gerard Piqué y Shakira ¿quién no conocía al fútbol club Barcelona? todo el mundo el que lo sigue todo el mundo el que lo sigue no todo el mundo no todo el mundo el que lo sigue pero es que aquí no el tema no es ese que ustedes quieren dañar la vaina por eso es ¿cuál es el tema? el tema es figuras femeninas que se volvieron famosas por tirarle a sus ex evidentemente pero saca Shakira no que tú lo que quieres decir es que aquí Shakira hizo famosa a Gerard Piqué pero déjame decirte algo claro que sí ¿y quién está hablando de eso? tú sabes que yo soy de lo tuyo pero del fútbol yo nada más conozco a Messi míralo ahí ve a Cristiano ve es que el tema no es ese lo que pasa es que él está hablando son de las féminas es que no estamos hablando de eso pero lo que dañando el segmento por eso es en el caso de Shakira no aplica mi amor eso es lo que te estoy diciendo claro que aplica porque se hizo más famoso tirándole a Gerard Piqué coño Eduardo va a pasar por ignorante no que no va a pasar a ustedes pero como tú vas a decir que Shakira está más famosa ahora no lo está no espérate está igual está igual espérate porque el relajo es con orden tú estás loco recuerda que ella había hecho una pausa de su carrera musical y por eso no sonaba tanto pero recuerdo vamos a los éxitos mientras tanto con él ok Luis Nicol Porante dime los éxitos de Shakira en 10 años en 10 años dame los éxitos yo te voy a dar los últimos 3 que han sido su pagar los éxitos en 10 años que ella me dio su carrera musical que martito éxito pero tú eres loco no la que son locos ustedes que tú vas a estar así mismo cuando te dejes de tu marido mi pregunta es peor de ahí va a estar eso ya lo supere bebé tú crees que por la canción de Visa Rap ella llegó a donde nunca había llegado con la canción del Mundial en el 2010 ella llegó hace hace 13 años ya escucha dije que está más famosa por echarle una baña a sus ex que no que no mi amor si las tres canciones hubieran sido es más famosa o como está todo el mundo hablando de ella tú estabas hablando de ella hace dos años fácil hablamos de Shakira tenemos de Shakira hablando más de 8 meses hace dos años claro porque hace ese tiempo echándole una baña a sus ex claro que sí claro que sí pero si Shakira no hubiese sido tan famosa no la meten en el Super Bowl bueno no estamos hablando de eso tú sabes todos los locos viejos cantando el Super Bowl mire vaya de ahí que es loco viejo 50 y 100 va en el Super Bowl y tiene 20 años que no la pega hello y un loco viejo también me la 50 y 100 semi hello buenos días hola en esta vez aunque Eduard a veces pone sus huevos hoy lo puso pero esta vez yo estoy en parte de acuerdo porque en que Shakira siempre ha sido una mujer famosa pero ella siempre tiende a posicionarse con las relaciones que ha tenido no mi amor también déjame dámela del aire dámela del aire no no pero es que los oyentes pueden estar equivocados pero cállate la boca déjame decir pero fácil mira mi amor que Eduard nos diga que otra canción ella tiró tirándola un ex pero es que Shakira ha sido una mujer de relaciones largas a Shakira se le han conocido tres maríos de manera pública y así una famosa cuando lo ha dejado no necesariamente claro que sí Osvaldo Río el hijo de la Rúa ajá de la Rúa ella tenía uno que hasta una canción tenía uno al público que si recuerda esa canción que tenía una canción que hasta en inglés le tiró a una tiradera una relación que ella tuvo con un tipo no no estamos diciendo que no pero vuelvo y te repito el éxito de Shakira viene de esas últimas tres canciones en alusión a Gerard Piqué buen día Shakira es chistosa dime mi amor Shakira estando con Piqué hizo el álbum incluso dedicado tres canciones la bicicleta lo menciona él sí sí el lo del mundial de fútbol Huaca Huaca fue antes de conocerlo a él ahí fue que lo conoció sí y estando con él le dedicó una canción ayer lo que quiero decir con esto cada uno puede tener sus opiniones sí pero el segmento no se trata de una discusión ni llegar ni siquiera a a informaciones personales de cada uno de ustedes para que para que tenga la razón exactamente que bastante a mi opinión ¿quién cómo fue? no tiene nada que ver con que que ahora ella esté sonando por ese tema que yo no ella debió de hacer si hace otra canción normal hubiera tenido la misma suena igual dedicándose a la Gerard Piqué que fue me enamoré donde ella describía de quién se enamoró me enamoré y por qué le cantó y creo que él hasta salió en el video ¿qué pasó con me enamoré? pero yo solamente quiero que Eduard me explique dentro de su mentalidad el concepto más famosa o sea ahora tiene una mejor posición no una cosa es que tenga un mejor momento claro pero no creo que una canción de un día claro que sí a ella en el caso de Shakira que es una figura mundial la haga más famosa claro ¿sabes con quién papá puede pasar eso? con un artista que solamente se conoce en República Dominicana con ella pero no me diga que Shakira oye el mundo está hablando por ejemplo en el mundial de fútbol se habló más de Shakira en el mundial o ahora con esta canción en su momento el morbo que esa canción más para 50 millones de views es porque habló de Gerald Piquet escúchame Eduard no que los números están ahí yo no 20, 10 ¿cuántos son? 20, 23, 13 años no es la misma información ni la misma velocidad no claro que no ni el mismo morbo ni el mismo morbo el mundial de ahora que ella cantó con J-Lo que yo te estoy hablando en el Super Bowl en eso que yo te estoy hablando eso sonó demasiado y que sonó más esto ahora yo le pregunto a usted escúchame pero perdónenme a los oyentes del show de Luini Corporan yo les voy a hacer la siguiente pregunta y a los descarados de este panel si Shakira no hubiera hecho alusión a Gerald Piquet escuchan antes de responder si Shakira no hubiera hecho alusión a Gerald Piquet en la canción hubiera tenido el mismo éxito que tiene o camino al éxito a los oyentes pero que respondan los oyentes perfecto buen día hello hello eduard oye ella está trending ahora no es que es más famosa porque famosa llegó ella ella lo que está trending por el sonido respóndele la pregunta la pregunta es caballero y gracias por la información si no habla de Gerald Piquet hubiera sonado tanto esa te digo la verdad por la situación no hubiese sonado un próximo llamado muchas gracias pero vamos a escuchar la llamada hello hello buenas dime mira eduard debes en cuanto poder pero en el día de hoy hay que destacar que le acaba de poner un cartón en tiro lo puse lo puse de avestros tú quieres que siga haciendo la llamada buen día yo que yo no voy a hacer bajales como hace hello buen día si buenas dime no no yo yo espero que hubiera sonado igual no claro que no gracias muchas gracias caballero hello es que esa es la pregunta Richard espérate hello buen día denle un desayuno a Richard a mi a eduard a eduard si pero la pregunta es dama la pregunta no tu sabes que con esa bagana ahora yo te tengo una a ti no no a mi no al público a ti bueno al público y a ti buenos días a mi no me hagan preguntas hello amén adelante dímelo eduard si no hubiera mencionado a piqué igual iba a sonar porque como que la música tenía un morbo la gente el público estaba esperando de que ella lo mencionara si o si pero como quieran que no lo mencionara iba a tener el mismo morbo que tiene ahora buen día pero es su opinión papi buen día ¿cuál morbo tiene sin mencionarlo adelante perdón no se entendió bien pero gracias buen día oye señor eso es marketing ella lo mencionó porque necesitaba el efecto que tuvo la canción si pero no es la audiencia puede decirle a ese muchacho que tiene razón buen día hello mira Shakira puede sentarse ahora y Shakira es Shakira o sea ahora el tema está atreendida y yo fui una que nada más fue que usted el pedacito de la deuda y haciendo yo lo busqué el tema y lo escuché terminamos este comentario o sea ese fue el tema boom si mi amor gracias las ofendidas terminamos este comentario yendo a la cuenta de instagram de ambos ambas personas y ahora el piqué tiene 21 millones de seguidores en su cuenta de instagram Shakira tiene 80 79 el día el show que los tiene amaneciendo despierto ahora